Jesús Medina Verdugo, estudiante de quinto semestre de Conalep Nugales, participará en la Semana E. Conalep, evento a desarrollarse del 11 al 15 de octubre, gracias a la Alianza del TEC de Monterrey e INC Monterrey, programa que tiene como objetivo la capacitación, formación y competencia para empoderar a los estudiantes en la creación de un modelo de negocio rentable y sostenible, brindándoles herramientas para el desarrollo emprendedor. Consiste en crear un negocio que se dedique a lo que es la venta de productos tecnológicos como es accesorios, componentes electrónicos, computación y pues así también robots para industrias y entre otras más. Igualmente pues da reparación a cualquier tipo de dispositivos y máquinas y además poder crear nuevos productos comprando máquinas o dispositivos que ya no estén en uso o que sean residuos que suelen tirar a veces las industrias. Jesús Medina participó en la convocatoria y es uno de los dos sonorenses que al igual que 350 estudiantes del Conalep a nivel nacional, participarán en la Semana E. Conalep con su proyecto TEC Robots. No tenía idea de que iba a ganar, pero sí quise participar, quise dar la otra oportunidad más y pues me siento muy feliz la verdad porque no solo pues porque salí seleccionado, sino porque también me van a capacitar para poder sacar esa idea que tengo en mente. Pues la verdad me siento muy contento y feliz. Este joven afirma que aunque tenía dudas sobre si ganaría su lugar, fue decidido y presentó su proyecto y tiene la seguridad que a través de este programa intensivo tendrá las bases para aterrizar su proyecto emprendedor, pues además de tener su proyecto de vida, el culminar la carrera de ingeniería, tiene muchas más ideas positivas. No importa la idea, si piensan ellas que es muy chiquita o a veces piensan que es insignificante, yo diría que se arriesguen a que sepan de su idea, pues yo quiero ser ingeniero, empresario y millonario. Con imágenes de Juan Brito, Claudia Gómez, Meganoticias.